¡Suscríbete al canal! He cogido con desbarazarme el auto, como si hubiese comprado auto, él no ha comprado ningún auto, ¿por qué me lo choca? Pobrecito, vamos, vamos a darle, vamos a darle, creo que no, 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 no podré, no podré, no podré, no podré, oh sí, adiós, aquí voy, voy por aquí, aquí tiro nitro, aquí tiro nitro, aquí tiro nitro, aquí tiro nitro, aquí tiro nitro. Y me está alcanzando, y me está alcanzando, y me está alcanzando, adiós. Voy a traer la banqueta porque tengo un poco pesado el auto. Sí, 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 señores. Esta es la segunda carrera con mi Bugatti Verón en la misma pista, pero bueno, no importa. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta, seguirme en mis redes sociales, entrar a Raikal, porque es una parte de mis redes sociales para que puedan hablar conmigo, hacer lo que deseen. Y nos vemos en el próximo gameplay, señores. Game over.